Bueno, mi nombre es Diego Manuel Rodríguez, soy abogado, estudié en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, voy a contar un poco la historia de mi papá. El 4 de agosto de 1976, un operativo conjunto de coordinación federal y el ejército argentino secuestra de mi domicilio a mi viejo, que en esa época tenía 27 años, era delegado gremial de obras sanitarias. Empezó a involucrarse en política después del devotazo, empezó a militar en la juventud peronista en el barrio. En ese periodo que va del 73, ingresa a obras sanitarias de la nación. Y ahí empieza también su militancia gremial en la tendencia revolucionaria del peronismo. El 1 de mayo del 74, con la juventud peronista, empieza a tener algunas disidencias con Perón. Mi papá rompe con la juventud peronista y se incorpora al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, con algunos compañeros. Bueno, y milita hasta el 4 de agosto, donde, como dije anteriormente, fue secuestrado. Mi viejo venía de una cuna muy humilde, nació en una villa en esa época, en la zona del Bajo Belgrano, donde pasó su niñez y su adolescencia. Mi mamá estuvo casi 10 años entre noviazos, de los Trabajos y que se casaron. Y por lo que me cuentan los pocos amigos que le quedaron vivos, porque la mayoría fueron víctimas de la dictadura militar, se tuvieron que ir al exilio. Era una persona que hacía todo por los demás. Sobre todo era, creo, un exponente de toda esa generación del 70 que practicaban la militancia cotidiana. Y ese concepto nuevo del Che, del hombre nuevo. Y defendió los intereses de su clase. Y luchaba por construir una patria justa, libre y soberana. Y sobre todo, digamos, en esa visión colectiva que tenían de construir los lazos sociales. También mi tío también está desaparecido. Fue secuestrado en la misma época. El mismo día, pero en diferente hora. A mi viejo lo secuestran a las 7 de la mañana y a mi tío a las 4. Mi tío tenía un cargo más importante dentro de la organización. Lo que pude saber tiempo después es que este comando conjunto de policías federales y ejércitos estuvo dos o tres días en coordinación federal. Y ahí supuestamente le dio un traslado a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuvo hasta el momento que lo asesinan, que fue supuestamente el 18 de agosto. Lo asesinan el 4 y lo matan el 18 de agosto del 76. Obviamente que eso te marca, me marcó mi vida. Y sobre todo, cuando yo tenía 11 años de edad, nosotros teníamos un primo muy lejano que era militante de izquierda y bueno, un día me contó la verdad. Eso para mí fue un punto de inflexión en mi historia personal. Sobre todo porque el discurso oficial de mi familia era que a mi viejo se había sientado en un... ¿Cómo se llamaba tu papá y tu tío? Mi papá se llamaba Ángel Alberto Rodríguez y mi tío se llamaba Eduardo José Rodríguez. ¿Y cómo siguió tu historia con respecto de cuando te enteraste la verdadera historia de tu papá? Y sobre todo porque en esa época empecé a leer un primer libro de izquierda, después leí muchos más, pero se llamaba que iba un soldado de América, que eran las cartas que se escribía el Che con la familia. Y cuando terminé séptimo grado, todos los chicos de mi clase andaban con Fido Ido y Pato Lucito. Y yo tenía la cara del Che en el delantral que decía Patria o Muerte. Obviamente que después de ahí entré un colegio muy politizado, como era el Nacional Vicente López, que estaba ahí en zona norte. Y bueno, empecé a... empezó a incrementarse mi formación política. Y sobre todo en el colegio teníamos la ventaja de que la rectora había tenido dos hijos desaparecidos. Entonces tenía un marco de politización bastante importante. Y ahí empezamos a juntarnos con un grupo de compañeros, a leer algunos autores del pensamiento marxista. Y en ese era el contexto que venía la ola neoliberal a la Argentina, el contexto del menemismo que empezaba a aplicar a rajatarlas el consenso de Washington. Y que, bueno, y eso llevó a que me empezara a involucrar en las luchas estudiantiles del secundario. Hasta que, bueno, terminé el colegio y decidí estudiar abogacía en la UBA. Todo el grupo de compañeros que habíamos empezado a armar un espacio político en el colegio secundario, el cual fui el presidente del VILO. Bueno, cada uno empezó a militar en diferentes organizaciones en la universidad. A mí se me ocurrió armar una agrupación que se llamaba Luchi Huelve, pero no era el liderario peronista, sino el liderario del Che. Bueno, esa agrupación tiene una constitución muy efímera porque eso estamos hablando del año 1997. Se disuelve esa agrupación y entramos con los compañeros que yo había aglutinado en el CBC, entramos a la corriente nacional Patria Libre, cuyo brazo universitario era la agrupación Venceremos, cuyo secretario general era Humberto Tumini. Bueno, y ahí milita en Patria Libre durante ocho años. Y bueno, termino el CBC, me incorporo a la militancia de la Vence en la Facultad de Derecho, en el cual durante mucho tiempo fui compañero de Analia, así que después se va a convertir en Victoria Donda. Y bueno, empiezo a militar en la facultad y empiezo a involucrarme en la política en el movimiento universitario. De hecho, bueno, cuando el modelo neoliberal empieza a agudizarse y a tener una visión mucho más deshumana, asume la alianza en el año 99 y bueno, y muchos de nosotros fuimos los que nos incorporamos a tratar que ese modelo neoliberal se fuera. Y bueno, y participé activamente el 19 y 20 de diciembre del 2001, que tenía que estar donde los militantes tienen que estar, en el pueblo y en la calle y echando de la arruga y a todos los tipos que venían a continuar el proyecto que no había terminado la dictadura. Obviamente que siempre lo hago con una mirada enfocada desde la visión de reivindicar plenamente la militancia de mi viejo. Nunca voy a negar que mi hijo fue un militante de una organización revolucionaria. Y de ese momento aparece en escena alguien que venía del partido que nosotros combatimos desde que yo empecé a militar, que era el PJ, aparece Néstor Kirchner y yo a veces le hablo a los compañeros de lo que significó Néstor para mí. Y yo creo que, digo, no solamente el día que asume pasa a retiro a 53 oficiales del Ejército, sino el día que viene Fidel y Chávez a hablar a la Facultad de Derecho, digo, por todo lo que significa, digo, de cómo se cimentan las relaciones de dominación de las escrituras jurídicas de la Facultad. Y ahí no me queda ninguna duda de que había que apoyar ese proyecto que prematuramente había iniciado Néstor. Y bueno, empecé a militar en el kirchnerismo. Luego de haberme alejado de la militancia de la Venceremos, soy uno de los fundadores de la agrupación Yura en Derecho, con compañeros que venían del Frente Grande y algunos compañeros que veníamos de la Vence. Reorganizamos un espacio político más moderado en su accionar, pero con esta visión de defender los derechos humanos, los intereses de los estudiantes e involucrar a la universidad con el pueblo y tener un correlato con el reclamo de la clase trabajadora. Nos incorporamos al proyecto nacional kirchnerista. ¿Qué nos podrías contar de lo que fue la lucha por el cambio de los legajos de los trabajadores estatales desaparecidos y el caso de tu padre particularmente? Yo creo que el kirchnerismo no solamente tiene una visión de derechos humanos en el discurso, sino que es una realidad. Yo creo que haberle puesto detenido desaparecido en el legajo de mi papá me parece un hecho histórico importante, sobre todo porque la fuerza armada genocida le ponía en el gajo abandono de tareas o les ponía cesante, que en realidad era el propio Estado que se había planificado el genocidio. Y me parece que es una reparación histórica que hoy creo que muchos no lo toman como una cuestión histórica, me parece que con el tiempo lo vamos a ver. Aparte del hecho de estar en ese momento que fue en la mansión seré cuando Cristina firma el decreto y le da, lo programa como decreto, a mí me dio una satisfacción enorme. Sobre todo porque, para que quede claro que muchos compañeros que hoy no están en la Administración Pública Nacional eran tipos como todos los compañeros que hoy están laburando, que defendían los intereses de la clase trabajadora. ¿Y en cuanto a lo judicial, en qué situación está el caso de tu papá y de tu tío? Y, digo, avanzó en determinadas cosas. Lo que pasa es que Xilingo, digo, dijo algunos datos y algunos compañeros lo vieron en el centro clandestino de detención, pero todo es a cuenta gota porque todavía el pacto de silencio entre muchos cuadros superiores de las fuerzas armas que participaron en la dictadura es un secreto que es muy difícil de romper. Está ahí, lo que sí, lo que me queda claro es que, es que, es que a men de que lo hayan asesinado en la EMA, no, tengo claro que el cuerpo no lo voy a recuperar porque, digo, sobre todo los marinos la forma de eliminación de compañeros que tenían era mucho más planificado que fue el ejército y la fuerza aérea, tirarlos al mar y, bueno, entonces es muy difícil. Porque, aparte, mi papá cayó en un periodo donde no hay caces sobrevivientes y los que cayeron después del 78 te explican claramente que la metodología de desaparición era tirarlos al río o al mar argentino. Así que, digo, un poco está en esa situación. Lo que sí fue una satisfacción enorme de haber visto a muchos tipos como Videla Macera estar sentados en un estrado y que se los pueda juzgar. Cosa que a mi papá y a mi tío y a todos los compañeros, digo, a men que uno pueda estar de acuerdo con la metodología que tenían para la toma del poder, no se le dio esa oportunidad. Y lo que sí me queda claro que, como dijo Videla, lo peor que le pasó a ellos fue el kirchnerismo, es así. Hubo una decisión política de este gobierno de avanzar y anular las leyes de hoy en Yaí y punto final para poderlos traer a un recinto judicial y juzgarlos. ¿Y desde lo humano, cómo fuiste reconstruyendo la figura de tu viejo y cómo procesaste o hiciste el duelo de su ausencia? Yo creo que el duelo nunca se termina de hacer. Lo que sí procesé, digo, a muchos hijos les pasó que haber sufrido esa situación le generó la inactividad. A mí me generó estar involucrado en un proyecto político. Antes, no en un espacio de lo que después va a ser el kirchnerismo, pero sí sentir la necesidad de organizarme y militar y que los cambios se hacen en conjunto. No hay una salida individuales colectiva. Y un poco cuando yo tenía esas discusiones en los 90, de que el modelo neoliberal menemista nos iba a llevar a una desintegración social, me decían que eran unos trágicos setentistas. Después del 2001, todas las personas que me discutían se dieron cuenta que ese proceso nos iba a llevar a la desintegración social. Y a mi viejo, digo, no veo la otra manera de no reivindicar con la militancia. Para mi viejo es la... O sea, la fiebre a mi viejo es el Che. Y una vez un periodista me preguntó cómo imaginaba a mi viejo. Si trabajando o luchando. Y siempre a mi viejo lo imaginé luchando. Este... Porque hablando con otros compañeros que él tenía en la sanitaria, era un tipo que defendía los intereses de la clase trabajadora. Era un exponente de la clase proletaria. Y murió como... Este... Como los que defienden los intereses de la clase trabajadora. Uno podía discutir o no el tema de la lucha armada. Me parece que no había opción. Porque el que... Los sectores que interrumpieron el orden democrático en Argentina no te dejaron otra opción. Y no fue la clase trabajadora la que interrumpió el orden constitucional. Fue en 1930 las fuerzas armadas que defendían el orden establecido, que era la de la oligarquía. En el 55 fue igual. En el 76, obviamente, con mucho más magnitud, porque tenían un continente sublevado donde había organizaciones que empezaban a disputar el poder a los sectores dominantes. Y que había que... Lo que sí me queda claro es que la desaparición forzada de personas no fue un grupo de militares que se levantaron un día y que había que detener el avance del marxismo. Esto fue claramente planificado desde la Secretaría de Estado norteamericano. Y que fue un plan completamente sistematizado a nivel continental. Y que en eso colaboró las embajadas de Estados Unidos en los golpes de Estado. Y que tuvieron cómplices civiles en todos lados. Fue así. Hablando con compañeros de otras organizaciones de izquierda de América Latina y el modus operandi y la forma de ejercer el terrorismo de Estado es igual. No cambia. Y volviendo al tema, yo a mi hijo lo reivindico todos los días. No solamente de mi rol de funcionario del Senado y del Gobierno Nacional. Sino que yo, digo, termina mi rol de funcionario y voy a militar a un barrio. Estoy en la universidad con los pibes en el secundario. Porque creo que esa es la... Es como se construye el poder. Digo, lo que te voy a repetir. Lo que me dejó claro mi hijo es que la construcción es colectiva. No hay una salida individual. ¿Cuál es tu trabajo actual? Estoy como director departamental de Relaciones de Luna Sur. El Senado Nacional. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras decir? No, qué sé yo, no. Yo lo que... A veces me lo imagino a mi viejo hoy donde lo vería militar. No me queda ninguna duda que estaría bancando el proyecto de Néstor y Cristina. A veces tengo un exacerbado kirchnerismo. Pero te digo que nosotros, como muchos compañeros que hoy trabajan en esta biblioteca, ni nos imaginábamos que Néstor iba a venir. Y que siempre estuvimos enfrentados a los gobiernos de turno. No sé si equivocados o no, pero estamos donde estaba el pueblo de los trabajadores. Y Néstor generó un montón de cosas. Generó que muchos pies volvieran a reivindicar las banderas de mi viejo. Hoy ver a un pie de 14 años militando a mi lado que diga que es peronista, que reivindica a Cuba y que está con Chávez, y que reivindica a un dirigente de los pueblos originarios como Evo, que para mí ya bastizora que yo podría desaparecer físicamente o los hijos y las madres, pero hemos sembrado una semilla que nunca más se va a poder soterrar. ¿Querés mostrar la foto? ¿De tu papá? Sí. ¿Sabés en qué año? Un mes antes que lo llevaran, en la última cena familiar que tuvo. ¿El petiso no? Era Ángela Roberto Rodríguez, y delegado gremial de obra sanitaria y militante del PRT ERP. Muchas gracias. 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 Gracias.